¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? ¿Dónde estoy? Eh, ¿porque hay como huesos? ¿Qué es eso? Uy, ¿esos son bien claros? ¿Chicos? ¿Relax? ¿Chicos? ¿Relax? ¿Chicos, dónde están? ¿Qué me veo? ¿Cómo veo los muchachos? ¿Relax? ¿Chicos? ¿Relax, dónde están? ¿Chicos? No, solamente todo, todo súper claro. ¿Dónde estás, Relax? Muchachos, ¿y por qué camino tan lento? Hola. ¿Dónde estás? ¿Hay alguien aquí? Solamente veo huesos y la luna. Uy, ¿qué es ese sonido? Relax. Hola. Relax. ¿Dónde te veniste? Relax. Hola. Relax. Relax. ¿Qué es la estructura? ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? Hola. Buenos días. Hola. ¿Esto qué es? Esto está muy raro. Una cama. A ver. Oh. ¡Aaah! ¿Dónde estoy muchachos? Relax. ¿Ah? ¿Ahí está ahí? Al fin lo encontramos. ¿Está abajo? Es él. Sí, sí, al fin. ¡Fuera! Muchachos, estoy aquí abajo. ¿Estás bien? Hola. ¡Ay! ¡Dread! ¡Míralo! ¡Ahí está! ¿Qué es eso? No eran las piernas, WTF Muchacho, aparecí como en un mundo... Todo era como... como un sueño No sé, había agua ¿Había pescado? Había mucha agua Y había una estructura súper extraña Que era como... Como si pareciera un reino Y en el medio de todo eso había esta cama Una cama negra Parecía como un ritual No sé, me apareció algo en la pantalla Algo como un monstruo ¿Dónde estaban ustedes todo este tiempo? Yo los estaba buscando... ¿Estuvimos buscando? ¿Estuviste desmayado por un buen rato? Yo los estaba buscando a ustedes y les estaba diciendo Muchachos, pero... Pero bueno, lo importante es que ya estoy aquí, ¿no? Claro, claro Mientras cuentas tu historia, cosas están pasando arriba Que no nos estamos enterando de nada ¿En serio? Así que deberíamos ir arriba a ver qué está pasando Escucho mucho ruido de bichos Vamos Vamos Estuvimos de noche por dos días seguidos ¿En serio? Sí ¿Será que...? No sé si ha... ¿Será que fue por eso? No lo sabemos Desde que apareció ese bicho gigante Desapareciste y no te encontramos No sabemos que estamos ahí abajo El mismo bicho que voló ahí abajo Fue lo que causó todo el daño en la casa Puede ser y ahora toda la casa está destruida Sí, está toda destruida De hecho... Estaba buscando en esos escombros El que encontraba Encontré en una casetera y un caseta Arturo no se lo mostré No sabe nada Acaba de descubrirlo recién Ok, te sigo Según una etiqueta que tienes puesta Dice que es una instrucción para estar seguro No sé bien qué significa, pero... Te lo descubrimos dentro de poco Welcome to the safety instructions In this videotech You will learn the necessary safety precautions To prevent you from going insane First section When you start the experiment Tear ready If not Find it first Second section After the ritual has been activated There are a few things to keep in mind Do not stay in the dark for too long Do not stay near monsters for too long Am I dead in your... Third section Should you fail to observe the above things Unreal things will happen There have been reports of talking faces There have been reports of... There have been reports of blurred visions Fourth section There are reports of people Who have supposed encountered them This man is about three meters tall And has a jaw three times the size of normal human He stops you from a great distance If you encounter this being from your hallucinations What does that mean at the end, Arturo? It says, go, 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 go But go what? Well... We have to pay attention to this And... We are going to do something else We are going to rebuild the house We are going to minate Let's see... I've got wood I'm going to build this part here The stairs The wood I'm going to build the wood The stairs I'm going to build this out I'm going to build the wood I'm going to build this And we just have been told y yo de repente salió como un alienígena, salió todos los duelers, salió un aldeano que cobró vida, una impresión total. Algunos observa desde la sombra. Uy, ¿está escuchando algo? Uy. Yo también. Igual yo, igual yo. Ese hueco lo dejó el... Bro. Oh my god. Amigo, 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 amigo. Amigo. Oh no. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Ayuda. 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 Cuidado. Me mata. Me mata. Me mata. Me mata. Uy. De atrás. No. Corre. Corre. No. Ya se lo chupó el diablo. Detrás de ti. Relás detrás de ti. Oye. Oh. No. Vuelve hoy. No. Vuelve hoy. Oh, ja, 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 ja. Métete. Baja, baja. Creo que nos encontramos por aquí. Drey. Corre, corre, corre. Uh, coja. Corre, 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 corre. Corre. Baja, baja, baja. Baja. Uy, asturo. Anduro. Mátalo, mata, lo mata, lo mata. Uh jujoo. Oh. No sé, estaba detrás de ti WTF, apareció súper raro, ¿no? ¡Oh, ahí está! ¡Míralo! ¡Oh, no! ¡Oh, se fue! ¡Se asustó, ve! Le dolió, le dolió Le dolió, la verdad Creo que la flecha no le hace nada ¡Viene! ¡Chou, corre bien! ¡Córrele! ¡Corre, muchacho! ¡Corre, muchacho! ¡No podemos! ¡No podemos! ¡Está bien! ¡Eso! 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 ¡No sabía! Yo no sabía esto, mira Coloque un pico y se puede y se puede cocinar No sabía eso ¿Cocina? ¡Sí, sí, sí! Mira, se cocina ¡Pero! ¿Pero qué suelta? ¡Un... ¡Un... ¡Un Nougat! ¡Pero! ¡Airon Nougat! ¡Airon Nougat! ¡Airon Nougat! ¡Uy! ¿Qué está pasando? y otra y este que este es el hermano del otro con familia yo creo que son familia yo también huy la o no o no señaló ah muchachos saben que cuando estaba cuando estaba construyendo este puente ya uniendo las islas y una con un panorama muy bonito y pues me dio la idea de qué tipo sabe crear una mini ciudad entre islas podemos unir esa junto con esa y esta y otras más y qué les parece si vamos a verla porque pues si es tan bonita lo malo que es de noche para verlo bien pero pero si vale la pena está bien bonito y hay bastante construcciones como es la buena y eso estaba qué cosa eso es verdad hay un oh my god aguanta 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 miedo qué se hizo qué se hizo qué fue eso pero me ataca a mí lo tiro, lo tiro, lo tiro, no lo tiro chico, chico cuídame no puede ser contento ese fue se fue DRY es el mejor ok koncentremos no esto no estaba cuando yo me asumé cuando vi esto la primera vez que cosa eso eso es sangre eso es sangre eso es sangre Lleva, lleva, lleva Deja, deja prueba Ay Efectivamente Es sangre De lejos se veia como un rastro de un Oh, corre, 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 corre Corre, 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 corre Vela Hay una vela No, a esto le estan haciendo Foculo Phantom Me, 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 me Muerto Pero, ya va ahí Esto es un montón de sangre, no? Acá alguien pasó Y que no creo que es un hombre Pero la fogata y eso Pero, será que, será que los Se llevaron What? Hay una carita feliz Dibujada en sangre Mira, mira, es una cara de sangre Pero, si entró aquí no me pasa nada, verdad? Igual Cuidado, hola narizón Drey, Drey, Drey Ven, ven, ven Y creo que dice que quiere que Que lo llegue al oscurito para allá Porque, mira como tiene la cara Tiene la cara, como si tuviera poseído Señor, por favor Uy, que es eso? Que suena? No se, no se Señor, levántese ahí, vámonos señor, vámonos Vámonos, vámonos rápido Porque hay muchos monstruos cerca Y yoę, yomens Yo creo que está en un trance Yo creo que está en un trance Como en un ritual algo así Oj Любitado Que? 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 He matado, he matado, he matado Te diga, te diga, te diga Te diga Te diga, te diga Te diga, te diga Te diga Te diga Te diga ¡Oy! ¡Te mata! ¡Te mata! ¡Te mata! ¡No! ¡No puede ser! ¡Se murió relax! ¡Se murió relax! ¿Qué hacemos con este viejo? ¡Oh my god! ¡Muévase! ¡Uy! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Oh no! ¡No! 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 ¡Me agarro! ¡Me agarro! ¡Me agarro! ¡No! ¡No! ¡Me agarro! ¡Me agarro! ¡Me agarro! ¡No puedo atentas para la suerte! ¡No puede ser! ¡Ay no! ¡La puta madre! ¡No! ¡La!